La convocatoria del programa de ayudas que ha puesto en marcha el Ayuntamiento, destinadas a paliar los efectos económicos que la pandemia está dejando en las pequeñas y medianas empresas y también en los emprendedores, se ha saldado con la presentación de 2.389 solicitudes. Inicialmente se han reservado 2 millones de euros para este programa, una cantidad que en función de la demanda podría ampliarse hasta los 3 millones y medio de euros. La valoración que hacemos es muy buena de la delegación porque al fin y al cabo son casi 2.400 empresas las que van a beneficiarse, autónomos y empresas, las que van a beneficiarse de estas ayudas o las que han respondido a esta llamada, dependiendo del nivel presupuestario que vayamos aportando, pues serán más o menos las que entren. Muy buenas noches. Mientras la tasa de incidencia sigue bajando, la ciudad ha recibido 12.500 kilos de material de prevención contra la COVID-19 de Emiratos Árabes Unidos. Es la segunda donación que el país de Oriente Medio realiza al Ayuntamiento que, al igual que ya hiciera a finales de mayo, distribuirá las mascarillas, guantes y monos entre colectivos y ciudadanos. En estos momentos todo el material se encuentra en el Palacio de Congresos. Esperemos además que este cargamento tenga la mayor difusión posible. Ese es nuestro objetivo, así se lo trasladé cuando estuve hablando con el propio ministro en Emiratos y desde aquí nuestro agradecimiento. La Semana Santa de Marbella fue pregonada ayer por Francisco de Asís Fuentes, quien este año sí ha podido anunciar la inminente llegada de la Semana de Pasión. Fue elegido el año pasado, pero entonces no llegó a hacerlo por la irrupción del coronavirus. Un año después, la pandemia también ha estado muy presente en sus palabras con el recuerdo de quienes ya no están y el reconocimiento a los sanitarios. También apela a los cristianos a que cada día practiquen las enseñanzas de Jesús. Cada día cuenta. Tiene que ser especial, santificarlo, mirarlo y hacerlo un poco mejor. La gloria de Dios está entre nosotros. No busquéis a Jesús solo en la imagen. Está presente en el pan y el vino y en la fraternidad. A lo largo de los próximos días, Marbella será punto de interés para miles de aficionados al tenis con la disputa de un doble torneo en las instalaciones de Puente Romano. Este año el Open de Tenis Marbella Challenger cumplirá su cuarta edición, pero la gran novedad en este 2021 es la disputa por primera vez de un torneo ATP 250, un evento que sitúa a la ciudad con el tercer mejor torneo del país y con jugadores incluidos en el top 10 del ranking ATP. Se ha presentado esta misma mañana. El puente romano se va a convertir en una especie de santuario del tenis durante unos días, unas semanas, donde todo el mundo va a estar viéndolo y localmente disfrutando, sabiendo qué tipo de capacidad tenemos como para desarrollar y organizar este tipo de eventos. Y ya lo pueden ver, el Marbella ha terminado de la peor forma la primera fase de la Liga regular en segunda B. Perdió en su estadio contra la Balompé di Calinense por 1-2 en el tiempo de descuento. Los de Aira realizaron un buen primer tiempo con un gol tempranero de Granero, pero todo cambió tras el descanso. De esta forma, el Marbella pasa a la fase por la permanencia en segunda división de la Federación con 18 puntos, como el quinto clasificado en un grupo en el que solo se salvarán tres y con una ira que medita timididad. Tendremos desventaja y esa desventaja, pues hay puntos para corregirlo, pero lo primero que tenemos que corregir son todas las situaciones que pasan en el juego y sobre todo esos pequeños detalles que al final nos han costado a lo largo de la temporada muchísimos puntos. Casi 2.400. Esas son las solicitudes que ha recibido el Ayuntamiento para su programa de ayudas directas a comercio, autónomos y hostelería afectados por la pandemia. Una vez analizada la documentación recibida, comenzará el pago de esas cantidades, entre 2.000 y 3.000 euros por negocio, para las cuales el consistorio ha reservado una primera partida de 2 millones de euros ampliables. Una vez finalizado el pasado 18 de marzo el plazo para la presentación de solicitudes al programa de ayudas que el Ayuntamiento ha puesto en marcha para paliar los efectos económicos que la pandemia ha dejado sobre autónomos y pymes, la Junta de Gobierno ha dado cuenta del total de instancias que se han presentado y que asciende a cerca de 2.400. De estos dos millones de ayudas iniciales ampliables, como sabéis, con el mismo procedimiento, es decir, no es necesario hacer un procedimiento nuevo para poder seguir destinando fondos a este concepto, pues se han tenido por sede electrónica en torno a 4.000 registros que vienen a ser 2.389 solicitudes de empresa. El Gobierno municipal destinará inicialmente 2 millones de euros a este programa que se articulará a través de dos líneas para empresas con hasta 5 trabajadores que recibirán 2.000 euros y de 6 a 50 que optan a 3.000 euros. La iniciativa está orientada particularmente a aquellos negocios que han visto reducidas sus ventas y su actividad en al menos un 30%. Si la demanda de ayuda fuera en aumento, el presupuesto del programa podría incrementarse hasta los 3 millones y medio con la incorporación del remanente de tesorería al presupuesto del Ayuntamiento en primavera. Tras concluir el plazo de presentación de solicitudes, la normativa estatal contempla hasta seis meses para la resolución de las mismas, aunque desde el equipo de Gobierno confían en poder otorgarlas cuanto antes. Ahora tenemos que validar todas las solicitudes que han llegado. Habrá quien no esté al corriente de acción de seguridad social y no va a poder pasar el control. Esto, como sabéis, normativa estatal no depende de nosotros, pero validaremos todas las opciones y sacaremos un listado definitivo lo antes posible, porque también al tiempo que hacemos esta validación se tienen que meter dentro de los programas e accede de la base general de subvenciones y poder tener todo esto listado lo antes posible para que se puedan otorgar las ayudas. Desde la Delegación de Fomento Económico y Pymes se hace una valoración muy positiva del programa que además ha permitido conocer de primera mano las necesidades a las que se enfrentan las pymes durante estos meses de pandemia. Otros 12.500 kilos de material para luchar contra el coronavirus. Hay, sobre todo, mascarillas, pero también otro tipo de elementos. Es el fruto de una nueva donación realizada por Emiratos Árabes Unidos. Ese material ya está en la ciudad, actualmente se almacena en el Palacio de Congresos y el Ayuntamiento ha explicado cómo lo va a repartir entre la población. El Ayuntamiento ha vuelto a recibir de Emiratos Árabes Unidos una donación de material de prevención contra la COVID-19. Si a finales de mayo llegaron 18.000 kilos, en esta ocasión han sido 12.500 kilos, sobre todo, de mascarillas y también de guantes y monos. La alcaldesa, destacando las buenas relaciones que existen con este país de Oriente Medio, ha insistido en que se seguirá el mismo criterio para que los artículos tengan la mayor distribución posible entre colectivos y ciudadanos. De las 900.000 mascarillas que actualmente tenemos aquí, que sepan que se vuelve a hacer un reparto a los mayores, en este caso mayores de 60 años, se hará un pack con 10 mascarillas y, por lo tanto, se enviará a su domicilio, a todos y cada uno de ellos, a los 35.000 censados en nuestra localidad, mayores de 60 años, y, por supuesto, el resto, hasta las 900.000, queremos que sigan siendo utilizadas por la población. También se distribuirán en colegios, sampas, residencias de mayores, colectivos sociales o servicios esenciales, como el transporte público urbano. El reparto de guantes y monos será igualmente lo más extensivo posible. Por supuesto, también utilizarán los servicios operativos de la propia ciudad de Marbella, nuestro propio personal, porque también tenemos que velar por esa seguridad, y aun cuando el ayuntamiento tiene previsto, de manera habitual, hacer contratos que permitan el abastecimiento durante todo el año, pues también supone una ayuda y, por lo tanto, ellos también serán parte de las personas beneficiarias, en este caso, del reparto. Personal de la Delegación de Fiestas, de la mano con las Concejalías de Sanidad y Juventud, colaborarán en el reparto de los 12.500 kilos de material de prevención que actualmente se almacenan en el Palacio de Congresos Adolfo Suárez. Y vamos con las cifras diarias de la pandemia. La tasa de contagio por coronavirus en Marbella sigue bajando. Hoy, como tenemos en pantalla, se queda en 176,1, son 11 puntos menos que el pasado viernes y el nivel más bajo en dos meses y medio. Tras un par de semanas de estancamiento, parece que se retoma el ritmo de bajada. Este lunes se han comunicado 41 nuevos contagios durante el fin de semana. Es la cifra más baja para un lunes desde el 28 de diciembre. Además, se han disparado las personas curadas, más de 240, aunque hay que lamentar una nueva víctima mortal. El número de casos activos en la ciudad sigue reduciéndose, pero todavía supera los 3.000. La pandemia ha motivado que más gente se anime a donar sangre y plasma, pero las necesidades de los hospitales en la provincia son muy elevadas y cuando se avecinan días de fiesta, como los de Semana Santa, es necesario incentivar aún más la solidaridad ciudadana. Por todo esto, el Centro Regional de Transfusión Sanguínea ha vuelto a la ciudad. Hoy y mañana están recibiendo a todos los donantes en el Salón Parroquial de la Iglesia del Calvario, en horario de mañana y tarde, y el miércoles un autobús se ubicará junto al Hospital Quirón hasta las 2 de la tarde. En Málaga siempre estamos deficitarios, ¿no? Entonces, claro, ahora viene una época de la Semana Santa que muchas personas, bueno, pues aunque no salgan fuera, no se desplacen, pero no vienen a donar esos días. Entonces, para esos días nosotros seguimos necesitando sangre y como Málaga necesita como unas 215 bolsas diarias, pues vamos a seguir necesitando y son jueves, viernes, sábado y domingo son cuatro días que no van a poder ir a donar. El sábado sí podrán ir, pero bueno, los otros dos días que son fiestas, no. Es necesario, hace mucha falta y más en los días que estamos teniendo, ¿no?, con el COVID y demás. Es mucho tiempo que vengo a donar y, bueno, normalmente cuando se dona, pues se queda mejor, digamos, ¿no? Que cambia un poco la sangre y es bueno. Soy donante habitual y me mandaron un correo que necesitaban sangre y aquí estamos, colaborando un poquito. Más asuntos. Después de que el año pasado, con la irrupción de la pandemia, no hubiese celebración en las calles de la Semana Santa ni actos conmemorativos, 2021 llega aún sin tronos en las calles, pero sí con otras cosas. Por ejemplo, hemos tenido pregón oficial. Ha sido este fin de semana y ha corrido a cargo de Francisco de Asís Fuentes. El próximo domingo, 28 de marzo, celebraremos el Domingo de Ramos, el inicio de la Semana de Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo. Este año no habrá desfiles profesionales y las cofradías no podrán venerar a sus sagrados titulares arropados por el cariño de los fieles en las calles. Sin embargo, los cofrades son conscientes de que hay que celebrar más que nunca esta Semana Santa, con la esperanza puesta en que pronto habrá una celebración compartida, pero también recordando que los cristianos deben hacerlo en su día a día, practicando las enseñanzas de Jesús. Así lo destacó Francisco de Asís, pregonero de esta Semana Santa. Nuestros pasos que sean el trono y que nuestro Evangelio lo llevemos nosotros. El Señor no se puede haber entregado y simplemente se queda porque las imágenes no salgan. Tenemos que llevarlo nosotros y en nosotros podemos hacerlo todo y podemos llevarlo en esta Semana Santa. No va a decaer y las que vienen volveremos todavía con más fe. En la Iglesia de la Encarnación, Francisco de Asís, estuvo acompañado por el director espiritual de la Agrupación y Párroco del Templo, José Sánchez. También por familiares como María Benisti, su sobrina y encargada de presentarle como pregonero. Entre las autoridades municipales que quisieron acompañarle también estuvo la regidora, quien calificó de magnífico el pregón de Asís. No podemos olvidar que estamos en unas circunstancias difíciles, pero creo que la Semana Santa, en este caso para los cristianos, es una Semana Santa que también tiene esa generosidad, esa solidaridad. Francisco de Asís, quien fuera hermano mayor del Rocío de Marbella, ya fue elegido pregonero la pasada Semana Santa. Entonces, debido a la aparición del coronavirus, no llegó a proclamar su anuncio. El domingo, al fin lo hizo, aunque también marcado por el contexto, con un emotivo recuerdo para quienes se han ido a causa de la pandemia y con palabras de reconocimiento a la labor de los sanitarios. También en la Iglesia de la Encarnación, el grupo parroquial de Nuestra Señora de la Amargura entregó este fin de semana sus medallas a miembros de su junta directiva. Llevan años trabajando para convertirse en hermandad, aunque de momento, cumpliendo con los pasos establecidos, son asociación parroquial. Para la ocasión, varias hermandades prestaron sus enseres para dar mayor solemnidad a un acto que concluyó con la imposición de 135 medallas, entre ellas también a la regidora. Yo creo que esa vocación y esa dedicación de todos ellos ha hecho que hoy tengan un día grande. Donde ellos se van haciendo mayores, yo creo que han mantenido sus convicciones, han sido muy fieles a esas raíces y aquí está el resultado. Donde todo un barrio está volcado con ellos, está volcado con su Virgen de la Amargura, donde hay además una vocación y donde hay una devoción y donde yo creo que se sienten muy respaldados. Hemos cumplido, hemos hecho nuestra medalla, hemos hecho nuestras túnicas de trono, con sus escudos bordados, que también se le está dando trabajo a ese sector. Ahora mismo están más parados. Y cuando pase Semana Santa vamos a encargar todas las túnicas de Nazareno, porque ya todo el mundo va vestido de Nazareno. Ya todo el mundo no va ni de mantilla ni nada, ya todo el mundo vestido con su hábito de Nazareno, que es lo que queremos hacer, que las calles se inunden del color azul y blanco, que es el color de la amargura. Que es justo porque ellos han hecho todo lo que la Iglesia les ha pedido, yo creo que incluso más de lo que les ha pedido, y ahora se ven recompensados en poder precisamente disfrutar de ser una asociación de la parroquia de pleno derecho. Y bueno, lo han hecho de maravilla, un precioso altar efímero, pero con todo el cariño y después la fuerza que tienen como jóvenes. Por su parte, la Agrupación Musical de Marbella, una institución con más de 50 años de historia, estrena Uniformidad. La ha presentado este fin de semana, el colectivo está compuesto por unas 75 personas. Tiempos complicados en los que la Agrupación Musical de Marbella, sin embargo, se dedica a innovar con la intención de mejorar. La Agrupación, con 50 años de historia, ha decidido renovar su uniformidad, que ha sido confeccionada en los talleres de una sastrería sevillana. Y que en los tiempos que corren, ha supuesto un sobreesfuerzo para ellos el poder hacerlo realidad. Esfuerzo que también ha hecho posible el estreno de Mantolines y del Banderín. Desde la dirección de la Agrupación se agradecía la colaboración del Ayuntamiento, especialmente la de la Concejalía de Fiestas. Y el mayor de los agradecimientos, como no podría ser de otra manera, a todos y cada uno de nuestros componentes, que son la parte más importante de todo esto, que junto a sus padres, madres, familiares... La alcaldesa Ángeles Muñoz participó en la presentación de la nueva uniformidad, acto que tuvo lugar el domingo en la Plaza de los Naranjos. Que hoy es todo un orgullo de ver la madurez de esta Agrupación Musical y sobre todo que sois auténticos embajadores de Marbella. La Agrupación Musical Marbella interpretó diferentes piezas de música cofrade durante la presentación. Con una sola voz que representa a nuestras madres, abuelas y a todas aquellas mujeres que buscan alcanzar una libertad mayor a la establecida socialmente. La protagonista de la obra, El Grito del Cardo, llevó este sábado a escena la representación de un texto en el que presente y pasado dan sentido a una realidad que por momentos se vuelve metáfora. La Delegación de Cultura prosigue así con su programación en el Teatro Ciudad de Marbella, en horario de mañana, aunque ya de cara a este próximo sábado, está previsto que la mayor amplitud horaria permita trasladar la función a las 7 de la tarde. Por cierto, que este sábado pasado fue una actriz muy conocida en la ciudad la que se subió al escenario dentro del ciclo Scenaforum. Queima González sale de aquí y su formación todo ha sido también dentro del mundo del teatro de Marbella-San Pedro. Y bueno, su origen está allí y evidentemente es muy bonito que la gente de aquí la rope. Bueno, que una persona que se mueve ya en el mundo del teatro de alto nivel. También este sábado fue inaugurada en Excellence Art Gallery una exposición con 22 obras, pintura y escultura que conviven en una muestra cosmopolita con creaciones de diferentes países, por ejemplo España, Italia, Argentina, Irán, Alemania y Suiza. Hasta el próximo 4 de abril podrán visitar la exposición muy cercana al Palacio de Congresos Adolfo Suárez. El director del centro nos explicaba por qué decidió llamar a la muestra We Have a Dream. Con este título pretendemos un poco así, hacer coincidir este momento del 2021, como estabas adelantando tú, Bárbara, con un renacer un poco, ¿no? Volver un poco a las actividades de siempre, no solo de la galería, hablo en general de las actividades de cada uno, ¿no? del día a día. Es sentirnos un poco más, digamos, libre en este sentido de movimiento, sobre todo. La psicología es una salida profesional con muchas posibilidades, pero también con dificultades en una sociedad donde no siempre está bien visto decir que se acuda a terapia. Este es el mensaje que la psicóloga Rocío Gutiérrez transmitió a la trintena de jóvenes que acudieron en el Palacio de Congresos a la cuarta charla Quiero Ser, organizada por la Asociación Marbella Esmas. El objetivo es ayudar a elegir el mejor futuro profesional. Este ciclo ha abierto las puertas a la Policía Local y Nacional, a bomberos y a maestros. Y en las próximas citas serán, por ejemplo, con las Fuerzas Armadas o con veterinarios. Sencillo no es el camino tampoco, te voy a engañar, porque no es sencillo, ¿no? Y además existe mucho estigma todavía y se sufren muchas cosas, pero no se dice con la misma claridad lo de voy a ir al psicólogo o estoy recibiendo terapia o necesito ayuda. Entonces, la mayoría de las personas esperamos también, bueno, o está más generalizado ir al psiquiatra, tomarme una pastilla y que eso me quite lo que me pasa, pero no siempre tampoco es eso. Llegas a segunda de pastillerato sin saber todavía lo que quieres hacer y tienes que elegir sí o sí. Y hay muchos que se equivocan metiéndose en una carrera y después tienen que salir a otra. Nosotros queremos ayudarle a los jóvenes que salgan de aquí decididos qué es lo que quieren hacer y queremos seguir haciendo con más profesiones. Con un cartel de lujo encabezado por el ruso Rublev número 8 del mundo, Marbella se va a estrenar en un par de semanas como sede de un torneo ATP 250 de tenis. Antes, la próxima semana, vivirá una nueva edición del torneo Challenger. Ambos se han presentado esta mañana y prometen deporte de primer nivel. Esta semana comienza la que será la cuarta edición del Open de tenis Marbella Challenger en las pistas del Club de Puente Romano. La gran novedad es la inclusión de un ATP 250 que lo convierten en el tercer torneo más importante de los que se disputan en España. La alcaldesa de Marbella, junto al consejero de Deportes de la Junta, lo han presentado. Un evento que, en palabras de Ángeles Muñoz, refrenda la vinculación de la ciudad con el deporte. Este torneo lo que evidencia es que Marbella es deporte y que en este caso Marbella es tenis. Y estoy convencida que, al igual que en otras ocasiones, en este del 28 al 11 de abril, más que nunca, en estos momentos tan complicados, yo creo que la apuesta tan decidida que se ha hecho por parte de la propia consejería, por parte de Ronin como director de este torneo, también por parte de los sponsors y del propio Ayuntamiento de Marbella, evidencia la necesidad que tenemos de apostar por un binomio seguro, que es el deporte y el turismo. A partir del 4 de abril estarán algunos de los mejores jugadores del circuito ATP, como es el actual número 8 del mundo, el ruso Andrei Rublev y el español Roberto Bautista, que ocupa el décimo tercer puesto. El consejero de Deportes de la Junta dio un mensaje de apoyo a este nuevo torneo. Y, por supuesto, Ronin, tenemos vocación de continuidad. Andalucía cree en este proyecto tuyo, lo cree, y así que contamos con tu participación, con tu convicción, porque esa convicción nosotros la tenemos. Habrá público en las gradas a partir del 1 de abril con un aforo del 20% que supondrá medio millar de espectadores en la pista central Manolo Santana. El torneo será retransmitido por Televisión Española a través de su canal Teledeporte. Tan frustrante como el resto de la temporada, así ha sido el último partido de la primera fase para el Marbella Fútbol Club. Su evolución ejemplifica perfectamente lo que está siendo una campaña para olvidar. El Marbella se adelantó pronto, pero desapareció en la segunda parte y la balompédica linense remontó en los últimos 10 minutos. El Marbella volvió a mostrar su doble cara de la temporada en el último partido de la fase regular ante la balompédica linense. Los blanquillos salieron con empuje y en los primeros compases Callejón puso en aprietos al guardameta. En la siguiente jugada, Granero de fuerte disparo desde la frontal ponía el 1 a 0. Los de la línea no se vinieron abajo con un disparo cruzado de Iván Martín dentro del área. El equipo de Aira generaba peligro en otro córner que se estrelló en el larguero y posterior intento de remate de Quezada. De nuevo el ecuatoriano puso un gran centro para Chumbi que no alcanzó por poco. Antes del descanso, un disparo lejano de Chironi obligó a Herrero a despejar a córner. Los primeros minutos de la reanudación siguieron siendo del Marbella por la banda derecha, con Bernal y Nacho como protagonistas con sendos servicios para Redru y posteriormente Callejón sin acierto. A partir de ahí, el equipo de Aira se fue diluyendo contra una balona que encerraba al Marbella en su campo. Luis Alcalde tuvo la primera gran oportunidad con un tiro al poste. Posteriormente era Antoñito con un disparo repelido por el larguero. Al final llegó el tanto del empate, en un error de marcaje de la defensa local sobre Pito Camacho. Eso nos ha dado todavía más energía para seguir intentándolo y gracias a los cambios que hemos introducido durante el transcurso del partido, el equipo ha tenido esa convicción para hacer el gol que nos diera los tres puntos. El miedo se apoderó de los locales que no sabían tener la pelota y en el descuento llegó la catástrofe con el 1-2 de Colo y Bali. El daño nos lo hacemos nosotros mismos, por dejar de someter al rival, por no darle un buen uso a la pelota, por no ser contundentes en esa primera presión y después en duelos que teníamos en situaciones de uno para uno. Estoy recordando la jugada del gol, último minuto de partido, tenemos dos duelos en campo rival al lado de nuestro banquillo y no podemos perder esas situaciones. Ese balón o tiene que acabar recuperándolo alguien en nuestro equipo o tiene que acabar en falta en ese banquillo. La continuidad de Aira queda en entredicho una vez más, pero ahora parece que es el propio entrenador quien se está cuestionando no seguir. El entrenamiento para este lunes quedó aplazado al martes. Así que el Marbella finaliza esta primera fase como penúltimo de su grupo con 18 puntos y ya conoce a los que serán sus rivales en la decisiva fase de grupos por evitar el descenso a lo que ahora es tercera división. Junto a los blanquillos están en su grupo las Palmas Atlético y el Recreativo de Huelva con mejor puntuación y cierra el Marino. En el otro grupo también superan a los marbellíes el Recreativo Granada con 23 puntos, al igual que el Ejido con 19. Los otros dos equipos, Yeclano y Lorca, tienen peor puntuación que el equipo de Aira. Por lo tanto, el Marbella comienza como quinto clasificado. El objetivo es conseguir estar entre los tres primeros clasificados para no descender, aunque el peor tercer clasificado de los cinco grupos también bajaría de categoría. Los partidos comenzarán el 4 de abril en dos semanas. Y el San Pedro ya está en posiciones de ascenso, todo lo contrario, tras vencer por la mínima albejijar. Los rojinegros se benefician además del pinchazo de las arenas de Armilla que cayó en su visita al líder el Torre del Mar. Los rojinegros encontraron el gol en la recta final de un partido en el que fueron muy superiores. Buen comienzo en la segunda fase de la temporada en División de Honor Andaluza para la Unión Deportiva San Pedro, que este domingo derrotó en el Estadio Municipal Antonio Naranjo albejijar Club de Fútbol por 1 a 0. Antes del inicio del partido se guardó un minuto de silencio en homenaje a dos personas muy ligadas a la entidad rojinegra, José Luis del Río y Pepe Feijó. Sabiendo que la segunda plaza estaba a su alcance tras el tropiezo de las arenas de Armilla en Torre del Mar por 1 a 0, los locales se mostraron más ambiciosos que sus rivales. De hecho, los sanpedreños pasaron más tiempo en el área visitante que los jienenses que pudieron cometer penalti sobre Faisal tras un saque de esquina al cuarto de hora, aunque el árbitro, el algecireño Adrián Ruiz, no lo sancionó. En el minuto 24 de partido disfrutaban los jugadores entrenados por Adrián Cervera de su mejor ocasión hasta el momento, una gran acción individual de Kiko Carmona que apostó por su disparo en lugar de combinar con un Fai desmarcado. Sergio González tuvo la última oportunidad de la primera parte al firo del descanso, cuando en el minuto 44, Oouat salvaba la defensa vejigense con un gran centro que dejaba en franca posición al once rojinegro quien disparaba de primeras, un balón que Manu despejaba a córner. La segunda mitad continuaba siendo de dominio costasoleño, aunque el equipo de casa tuvo que hacer frente a las lesiones de Fai y Kiko, aquel por dura entrada, y este solo en una carrera al contragolpe. Entraron por ellos, respectivamente, Álvaro y Guirado. La insistencia y la valentía rojinegras obtenían su merecido premio en el minuto 87, tras una falta botada magistralmente desde casi el centro del campo por Steven para que Lucas certificara de cabeza el triunfo sanpedreño. Con esta victoria en la fase de ascenso a tercera, los rojinegros se colocan segundos con 38 puntos a 4 del liderato. El próximo fin de semana toca visita a la tarcia industrial, cuarto con 32. En baloncesto a falta de un minuto, el club baloncesto Marbella vencía 67-66 en el pabellón Carlos Cabezas al Zornoza en partido aplazado. Un choque que resultó muy competido y que estaba a punto de acabar. Fue entonces cuando Cameron, autor de 23 puntos, cometió una pérdida que desembocaba en la canasta de Robinson, que colocaba al conjunto a la vez un punto arriba a 37 segundos para el final. Un tapón de Rodríguez a Cameron, primero, y dos tiros libres, anotados por Mendía después, dejaban el encuentro 67-70 a falta de solo 14 segundos. Así fue la secuencia final, negativa para los azulones, que certificaba su tercer tropiezo consecutivo en poco más de una semana. Una derrota en un encuentro que, como otros, tuvo en su mano y le dejó en la sexta posición del grupo oeste en Lez Plata. Mañana a mediodía visitan al CAM Enrique Soler en el último partido aplazado pendiente. Un partido para nosotros complicado porque es el cuarto en nueve días y físicamente vamos a llegar un poco tocados. Mentalmente también llegamos un poco tocados porque hemos sufrido tres derrotas en los minutos finales, en los tres últimos partidos y eso al final también pesa. Esperemos que sea el partido de cambio, el partido donde sea el punto de inflexión y volvamos a tener buenas sensaciones y que nos vuelva a dar ese push que necesitamos para volver a la senda de la disputa. Y el Marbella Rupi Club tropezó en su visita al Mairena con el que cayó por 20 a 12 en un partido en el que los pupilos de Jesús Moreno siempre fueron por debajo en el marcador y nunca encontraron su ritmo, ante un equipo sevillano que se mostró superior, sobre todo en intensidad. Los marvellyes no consiguen sentenciar la permanencia y pierden el liderato de su grupo, donde ahora son terceros. Quedan dos jornadas y debería bastar un triunfo para asegurar esa permanencia. El próximo fin de semana recibirán en Bayas Park al Liceo Francés, que ahora mismo es el líder y con el que cerrarán la temporada en casa. Después quedará una última visita al campo de la Extremadura de Cáceres, que es el colista. El martes llega la provincia con cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas mínimas irán en ascenso y las máximas en descenso. Por ejemplo, en Ronda esperamos una máxima de 18 grados y una mínima de 7, 20 de máxima en Antequera y 20 también de máxima en Málaga capital. Los vientos van a ser variables flojos, tendiendo a componente oeste durante la tarde. En Marbella esperamos tener, durante la jornada de mañana a martes, una máxima de 19 grados y una mínima de 11. Y hasta aquí las noticias de este lunes 22 de marzo. Que pasen una feliz noche. Hasta mañana. ¡Gracias!